El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 6 de octubre. Para hoy, se prevé que un nuevo sistema frontal se aproxime al noroeste del territorio nacional, ocasionando vientos con rachas de hasta 50 km por hora. Por otro lado, los desprendimientos nubosos de la zona de convergencia intertropical seguirán afectando al sur y sureste del territorio nacional, mientras que el ciclón tropical Ney se aproximará a las costas de Quintana Roo, pronosticando que por la tarde toque tierra al norte de Quintana Roo, por lo que se prevén tormentas intensas en Yucatán y Quintana Roo, tormentas muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas y Campeche y tormentas fuertes en Durango, Nuevo León, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Puebla. Con agua.